Son las 9 de la mañana con 7 minutos, seguimos junto a usted. Ahora le contamos que una maestra de 57 años se encuentra hospitalizada en el Carlos Andrade Marín con diagnóstico de hemorragia cerebral. Sin embargo, no es operada en esta casa de salud porque no hay un equipo médico. Intervención quirúrgica en hospitales privados cuesta alrededor de 75 mil dólares. A don Luis Fonseca se le quiebra la voz y llora de impotencia. De un momento a otro, ya le digo, empezó en su escuela con un dolor de cabeza y en la tarde ya todo colapsó. A su esposa la sorprendió una hemorragia cerebral que la tiene en cama en el hospital desde el pasado 5 de febrero. No podía soportar, se cogía la cabeza y ella sintió ya que pasó algo internamente y empezó a tener vómitos. Transcurre los días y no recibe una intervención quirúrgica para evacuar la sangre. Igual ellos tampoco tienen, no tienen un difusor de flujo que se necesita para intervenirle. Y ahí está, está internada en la UCI, la estaban controlando. Según don Luis, los médicos del hospital Carlos Andrade Marín, donde está internada, le dijeron que no hay un aparato para hacer la operación, pero cotizaron en hospitales privados y la cirugía tiene un valor superior a los 75 mil dólares. Ese difusor lo que hace es ingresar por una arteria hasta su cerebro y sacar el coágulo porque tiene un coágulo de sangre, está hecho un coágulo de sangre en una arteria y ese le saca la sangre y ahí mismo le pone una malla para que evite que pase nuevamente eso. María del Carmen es maestra con más de 30 años de servicio, madre de dos jóvenes y abuela de una niña de tres años. En casa todos esperan. Y la necesitamos y la gente también la necesita. Eso queremos ayuda para que se movilicen, de alguna manera nos ayude. El pedido es para que el hospital haga algo, apresuren las gestiones, para que le den una solución dentro o fuera del hospital, con una transferencia a un privado y que esto le permite recuperarse. Solicitamos una entrevista al hospital Carlos Andrade Marín y estamos a la espera de una respuesta. Cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil y esta fecha busca sensibilizar sobre la importancia del diagnóstico oportuno, ya que el cáncer es una de las principales causas de muerte infantil a escala mundial. Nicole Ríos es madre de un niño de cuatro años quien tiene cáncer. Ella explica que al inicio aceptar la noticia fue duro. Mi hija tiene el tumor de Wings, es cáncer al riñón. Bueno, al principio es como que se piensa en muerte y eso, pero después ya uno mismo va como que asimilando el problema que hay. Sin embargo, la detección temprana logró que Isaac supere la enfermedad y ahora está en supervisión. Justamente le llevamos al hospital y lograron detenerlo y pudieron sacarle. Recibió quimioterapia, ahorita está en tratamiento, nada más está en observación. En América Latina y el Caribe, cerca de 29 mil niños y adolescentes desarrollan algún tipo de cáncer, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. Lastimosamente de este número, aproximadamente 10 mil no sobreviven. Por ello, cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Como todos vemos, está creciendo el cáncer infantil. Imagínense lo que es tener un niño de apenas nueve meses de edad que tiene un diagnóstico de cáncer de los riñones. Este es inconcebible, uno diría cómo. Esta fecha busca generar conciencia sobre la importancia de las revisiones médicas preventivas para lograr un diagnóstico oportuno. La leucemia, si es que fuese diagnosticada en los primeros estadías, tiene el 90% de curación. Es decir, estos niños crecerán, entrarán a la universidad, se casarán, tendrán hijos. Según la OPS, en países desarrollados la tasa de superación de la enfermedad es del 80%, mientras que en países de ingresos medios y bajos, la tasa de curación llega al 20%. Pero lastimosamente los países que son mundistas tienen cifras del 53% y a la baja. En el Ecuador se mantiene en ese rango. Son varias las condiciones. Primero, porque no hay una educación oportuna para detectar el cáncer en los niños. No observamos ciertas señales de los niños que pueden darnos alertas tempranas. En Ecuador, el último censo del INEG reveló que existen 6.331 casos de cáncer infantil. Y aunque actualmente los pacientes agradecen el soporte que ha brindado el Ministerio de Salud, esperan que también se refuerce el apoyo emocional y psicológico a las familias de los menores. La Fiscalía inició investigaciones a funcionarios del municipio de Colta, que está ubicado en la provincia de Chimborazo, por la muerte de tres personas ocasionada por una estampida en el Estadio del Cantón luego de un concierto gratuito que se realizó por las fiestas de carnaval. Tres personas fallecieron al finalizar un evento artístico-musical denominado Pauca Raimi, organizado por la Municipalidad de Colta. La avalancha de gente trataba de salir por una de las puertas del estadio de dicho cantón. Es ahí cuando la aglomeración aplastó a dos personas que murieron de contado, hecho que se registró la noche de este lunes 12 en el feriado de carnaval. Consecuencias peores, ya que en la parte externa había muchas más personas, establecimientos públicos, una OPC, y podríamos tener consecuencias peor o aún más graves de las que tuvimos. Incluso los dos animadores permanecieron insistiendo que la acionía que estaba dentro del estadio tenga esas salidas, las tres salidas, y que puedan seguir evacuando. Dos mujeres, una de 22 y otra de 64 años, son las fallecidas. Un menor de 10 años murió cuando era trasladado hasta una casa de salud en una ambulancia. Los cuerpos fueron llevados hasta la morgue de Río Bamba. Los oxizos eran oriundos de Guamote, Colta y Río Bamba. El evento que termina de 18 horas 45 a las 19 horas, 19 horas 45, es decir, una hora más tarde, se hará con nosotros el aplastamiento de dos personas. Personal policial junto con autoridades de la provincia procedieron al decomiso de varias jabas de cerveza que se comercializaban en dicho evento. Mientras que el burgo maestro de Cantón indicó que por parte de la municipalidad se cumplió con todas las garantías y requisitos pertinentes. En términos del evento estuvo presente las guardias privadas, estuvo la policía, el ejército y los agentes municipales encargados de ir de manera ordenada y evacuando. Y nosotros como institución, toda la apertura para que las autoridades correspondientes procedan con las investigaciones necesarias de aquí en adelante. El caso ya ingresó a Fiscalía y es ahí donde se determinará responsabilidades. Más de 300 familias que viven en la urbanización Nuevo Hogar al Ingreso Sur de Ibarra solicitan a las autoridades de turno dar solución a la problemática de libadores y peleas que tienen que vivir casi a diario por las noches, pese a que este es un barrio residencial. ¡Fuera libadores del barrio! ¡Fuera libadores! ¡Fuera libadores! ¡Fuera libadores del barrio! Son las consignas de moradores de la urbanización Nuevo Hogar en la ciudad de Ibarra, un barrio que tiene más de 30 años de existencia. Argumentan estar cansados de la problemática de libadores alrededor del parque principal por más de 15 años. Obviamente por las licoreras que están con el nombre de tiendas, sí, pero el expendio en grandes cantidades de licor nacional y licor de contrabando. Y la problemática se genera de martes a domingo a partir de las 8, 9 de la noche, permanentemente y no hay horarios ni siquiera en el estado de excepción, se respetaron el que no vengan los libadores a hacer escándalo público, a tener problemática social, venta de drogas. Por su parte, autoridades de la provincia y de la ciudad se comprometen a dar solución a esta denuncia para que vuelva la paz y tranquilidad en este sector. Lo que hay que atacar es al uso de suelo. El municipio tiene que reformar sus normativas y retirar los usos de suelos para que ya no exista patente, ya no existan ya los permisos de bomberos y lógicamente nosotros como última instancia poder retirar o sancionar y retirar los permisos de funcionamiento. El derecho del uno termina cuando comienza el del otro, entonces es que todos podamos vivir en paz y con tranquilidad y que ya no existan estos problemas de ruido y de personas libadoras en la calle ya que la ordenanza lo prohíbe. Nuestro compromiso es el de siempre, de brindar la seguridad a todos. Este jueves se tiene previsto una reunión entre autoridades del Gali Barra con moradores del sector y representantes de los mini markets y discotecas para llegar a un acuerdo entre las partes. ¡Gracias para nuestro barrio! 9 de la mañana con 20 minutos. Ale Boada, qué gusto verte, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días, hoy en casita para contarles que empresarios ecuatorianos se reunieron en Madrid, España, para hablar de emprendimiento y también de innovación. En este encuentro abordaron la necesidad de reforzar la colaboración con España en el plano empresarial y también en proyectos que tienen interés común. Súper interesante, vamos a ver. Un programa muy completo con objetivos muy claros. Entre otros, aprender innovaciones y aplicaciones de tecnología en la cadena agroindustrial y gastronómica, enseñar buenas prácticas de vinculación de universidad e empresa o conocer fondos de inversión y tendencias de mercado. Estos empresarios tienen puestas grandes expectativas en esta visita. Siempre para nosotros España es nuestra madre patria. Nuestra patria es Ecuador, pero España para nosotros es donde podemos mirar para poder desarrollarnos. Es nuestra fuente de desarrollo. Y siempre hemos encontrado en España una respuesta. Y una respuesta amplia de una madre patria que siempre nos ha acogido bien y que sirve para nosotros como una profesora, como una guía y al mismo tiempo nos patrocina en todo sentido. Se quiere conocer de primera mano la situación actual del país y analizar las oportunidades en sectores clave del mercado como infraestructuras, energía, turismo y servicios. El encuentro también busca fomentar las relaciones económicas y empresariales bilaterales, valorar vías de colaboración conjuntas donde muchas empresas ecuatorianas ya están innovando para tener una mayor productividad. Queremos buscar tecnologías para buscar eficiencias de alguna manera y estar al nivel mundial. Nosotros, como mencioné, estamos tratando de aliarnos con emprendedores para promover sus productos y exportarlos al mundo, mercados como el de España. También estamos viviendo una transformación digital y un enfoque cada vez más centrado en el consumidor. Los empresarios quieren conocer y analizar las oportunidades del futuro y aunar esfuerzos. Asistir por medio de la Alianza del Emprendimiento e Innovación es una gran oportunidad para todos. La AI es una alianza que representa alrededor del 13% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Además están representadas las principales universidades del país, cerca de 160.000 alumnos, más toda la red de investigadores y de líderes de la educación. Y conectamos al sector público independientemente del gobierno de turno, lo cual nos permite construir agendas de mediano plazo, mantener objetivos que se van alcanzando y generar un trabajo conjunto. A la comida ha asistido el expresidente del Partido Popular de España, Pablo Casado, que actualmente trabaja en un fondo de inversión. En este viaje van a seguir visitando empresas en Madrid y en Valencia, donde el emprendimiento está cada vez más en auge. Y que de allí salgan buenas ideas, iniciativas, fuentes de trabajo para nuestro país. Esperemos que así sea. Y bueno, cambiamos totalmente de tema y como saben, ayer el Día del Amor y la Amistad, las calles y los comercios vibraron por este día. Así es, estuvo también lleno el registro civil, te cuento, porque se oficiaron muchísimas bodas, más de lo habitual. Imagínense que fueron más de 500 las bodas que se agendaron un 14 de febrero. ¡Pide el amor! Con dicha afirmación, los declaro casados en nombre de la República del Ecuador y por autoridad de la ley. Este 14 de febrero, Día de San Valentín, al menos 502 parejas de escala nacional decidieron contraer matrimonio, según datos del registro civil. Solo aquí en Matriz, 22 parejas que van a oficializar o van a solemnizar su matrimonio civil. En un día normal, esta matriz únicamente realiza ocho matrimonios, es decir, un matrimonio por hora. Estas cifras dan cuenta de que cientos de parejas escogieron esta fecha para oficializar legalmente su unión. Es una fecha muy especial, como ya se lo dije, y porque todo el mundo lo celebra. Y porque mi mami también cumple años. Es un día especial para ella y para nosotros también. Ha cogido una fecha muy conmemorativa para nosotros, porque es el día más que todo del amor y la unión de todas las personas. Pero no estuvieron solos, decenas de familiares y testigos acompañaron a los novios en este momento especial y hubo algunas sorpresas incluidas. Mi único lugar seguro creo en ti. Sí, 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 soy el sobrino del novio. El sobrino del novio, pero con serenata incluida y además privada. Ojalá les haya gustado. ¡Bravo! ¡Oh, qué talento! Esa serenata quería yo ayer, eso me hizo falta. Contratado de ese niño maravilloso. Qué chévere vivir estos momentos con la cámara de Teleamazonas, por supuesto. Qué lindos momentos también que vivieron ayer en el registro civil estas parejas, no solo aquí en Quito, sino en todas las agencias en el país. Así que felicidades, que tengan un matrimonio lleno de mucho amor, de mucha comprensión y de mucho respeto también. Amor, comprensión y ternura. También, que les dure toda la vida cuidarse mutuamente, que eso se trae. Oigan, y ahora vamos a hablar de cosas ricas. ¿A dónde nos vamos? Gaby. Ay, bueno, se encuentra en una hueca lojana. ¿Qué será que en ese noticiero hablamos tanto de loja? Yo no sé qué pasa. Es lo mejor, es lo mejor, no sé. Es tu boicada en el sector de la mañosca, que seguro entre ahorita le paso el dato. Seguro. Buenos días, Dani Feijo está ahí para informarnos. Dani. Hola, hola, ¿qué tal amigos televidentes? Muy buenos días, me trasladé hasta la mañosca para que conozcan de esta hueca deliciosa lojana. Buenos días, cuéntame, ¿qué tenemos por acá? Hola, ¿qué tal? Buenos días, tenemos humita de sal, humita de dulce, tamales de pollo, tamales de cerdo, quimbolitos. Contamos también con bolones, empanaditas de viento, empanaditas de verde. Miren, esta delicia la hacen todos los días, cuéntame un poquito. Exactamente, para entregarle al cliente un producto más fresco, elaboramos todos los días, nos levantamos de temprano para así darles un buen producto. Este es una hueca 100% lojana, aquí van a poder encontrar café lojano. Bueno, una gran variedad de productos ecuatorianos de esta zona que nos encanta, y yo sé que a ustedes también, como a mí, y por eso queríamos mostrarles mucho más de esta marca. ¿Hace cuánto nació, cómo llega la idea de que ustedes 100% lojanos comiencen a mostrar sus productos aquí en la capital? Buenos días con todos, para nosotros es un grato honor tenerlos el día de hoy en nuestro pequeño emprendimiento. Este emprendimiento nació entre tres jóvenes que somos puyanguenses, lojanos. Bueno, como todo joven, nace de la necesidad de querer superarse cada uno personalmente. Entonces, hemos, como ya teníamos conocimiento de la preparación de los productos, entonces entre los tres hemos decidido, como quien dice, unir los conocimientos de cada uno para poder formar todo este grupo de alimentos que tenemos para poder ofrecerle a toda la comunidad. Qué rico, ya veíamos ahí las tamaleras, pero además hay más opciones dentro del menú. Sí, tenemos una amplia opción de alimentos, como es humitas, tenemos tamales, quimbolitos, bolones, tenemos empanaditas de viento, empanaditas de morocho, empanaditas de verde, además, mote con chicharrón, tenemos la rica y deliciosa cecina, que es lo tradicional de Loja. Los precios, ah, para que venga toda la familia, ¿cuánto cuesta? Los precios totalmente accesibles, si hablamos de las humitas, tienen un valor de 85 centavos, o tenemos la humita que es especial, que es con doble queso más grande, que vale 1,10. Asimismo, tenemos los tamalitos, que hay dos opciones, pueden ser de pollo, y para que no les guste de pollo, tiene tamalito de chancho, tenemos... 100% lojanos, tal cual como hacen allá el tamalito de mote. Sí, totalmente, tal cual como en Loja, motecito amarillo y harta mantequita de chancho. Oye, cuénteme, ¿y el ají también es sensación acá? Sí, el ají es algo que llama mucho la atención aquí por su buen sabor, como es el verdecito que tenemos, es de pepa de zambo con maní, que es muy... tuvo una gran acogida aquí en Quito, y el otro es el ají tradicional que tenemos de tomate con cebollita. Y los quimbolitos de chocolate, mis favoritos, así que invitemos a todos, ¿dónde están ubicados para que vengan a hacer el gasto? Claro que sí, estamos ubicados en la calle Mañosca y América, nos pueden encontrar como Cafetería Lojana Mocafé. Además, uno de nuestros objetivos que tuvimos al momento de poner este emprendimiento es ayudar a otras cafeterías a que también puedan vender nuestros productos. Nosotros como somos productores, tenemos la posibilidad de bajarnos de precio para que las demás personas puedan también implementar este producto en sus cafeterías. ¡Qué lindo! Lo mejor de la gastronomía lojana, yo me voy a llevar para Andreita Samaniego, que le encanta la comida lojana, que es de Loja, por supuesto, los buenos tamales y el café lojano. Continuamos en Estudios, buenos días. Un tamal, por favor, un tamal y un cafecito. Gracias, Dani. ¿Y para mí qué? Tocará ir a hacer el gasto un día. Claro, a mí me encanta. ¿Cómo será que el gasto? Nosotros colaboramos, nada le canse. Me siento discriminada. Nadie me va a regalar porque me debe. Pero es que es chévere además que vende para otras cafeterías. ¿Cómo se piensa usted que está ahí buscando qué vender en la suya? ¿Qué tiene el talento? Un tamalito lojano a todos le cae bien, ¿no? Ahorita, precisamente. Con ese ejercito, para chuparse los dedos. Qué rico. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Regresamos mañana con más noticias. Ha sido un gusto acompañarnos. Que tengan un hermoso día y nuevamente a todos que se casaron ayer. ¡Ah, sí! Seguro ahorita siguen festejando. Puede ser, puede ser. Nosotros nos vamos a desayunar. Así es. Vamos a las huecas del ojo. ¡Ah, vamos de una! Besas, chao. Buenas días. Buenas días.